Hola, sean bienvenidos todos a S.B. Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. De protección en su determinado momento. Yo también se enteraba cuando estaba prácticamente manejando por acá de este asunto. Sí, me enteré parqueándome para subir a las instalaciones. ¿Qué significa esto de aquí? Para que la gente lo entienda, ¿es un proceder correcto a lo que esperaba tal es Barcelona? Yo creo que el barcelanismo está contento con lo que ha ocurrido porque al final del día hay un respiro para poder iniciar el campeonato nacional y también si es el proceso de elecciones que es lo que ya se dispuso en una acción de protección propuesta por un socio que es lo que una parte de la hinchada exige y que es lo que suena lógico, pues vamos adelante. Entiendo yo que esta alternativa es una alternativa que le da una salida a todo este conflicto, esta discusión que se ha propuesto ante la justicia constitucional. La salida no es la designación de un interventor, sino de este representante legal provisional. Es una alternativa que celebro de parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿A qué se diferencia un interventor a un representante legal provisional? Es una figura que hasta donde yo lo entiendo, por si acaso, porque yo no he participado en esto, pero me he ido enterando. La Federación Ecuatoriana de Fútbol propuso al ministerio unos días atrás esta alternativa. Y esta es una... O sea, es decir, por eso entiendo que no es lo mismo que el interventor. Y este representante legal provisional tiene dos facultades específicas. Uno es la inscripción de los jugadores y la vida administrativa del club para el inicio del campeonato. Tiene una vigencia específica en el tiempo, creo que son 90 días, y tiene que convocar a elecciones. Entonces, esto que es lo que ha resuelto la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ha sido aprobado por el ministerio, entiendo yo, porque es lo que ha trascendido por los medios de comunicación, es algo con lo que la directiva de Barcelona Sporting Club terminó estando de acuerdo. Así que parece que hay humo blanco en todo esto. Yo no creo que hoy esté tan de acuerdo Barcelona, abogado, buenas noches. Es la única salida que tuvo Barcelona para poder inscribir sus jugadores, para no ser sancionado y todo lo que pudiera repercutir si no tomaba estadía. Usted habla de que, desde que se hace oficial, este representante legal tiene un tiempo de 90 días para dirigir al club. ¿Qué funciones es? Es decir, ¿es un presidente literal? ¿Puede firmar contratos? ¿Puede encargarse de los pagos del club? ¿Puede contratar jugadores, este representante provisional en Barcelona? Ojo, esta alternativa, difiero, no es la última alternativa que le quedó a Barcelona. Bueno, quien está bajo presión para resolver esto es el ministro del Deporte, que es quien llevó a Barcelona esta situación. Una decisión personal, una decisión institucional, un manejo displicente, un manejo criticable, por donde se lo pueda mirar, esta objeción que, al inicio del proceso de inscripción de la directiva de Antonio Álvarez y de la decisión que habían tomado los socios del club a través del proceso de elecciones como se llevó, de acuerdo con los estatutos y toda esa discusión que ya se ha venido dando, es el ministro del Deporte quien encarga este trámite a un funcionario que fue tristemente célebre por la forma en que interactuó con la misma institución, me refiero a Barcelona, que fue destituido en medio de un escándalo por llamadas telefónicas, que luego nos... ¿Se ha aprobado? Trascendió los medios de comunicación, pero lo que sí está aprobado son las publicaciones que este mismo sujeto había elevado en sus redes sociales en desafecto de Barcelona Sporting Club, cuando menos es cuestionable, y si no, ¿por qué lo votaron de su trabajo? Entonces, detrás de eso, el ministro ha ido decidiendo y decidiendo, el ministro, no la federación, no Barcelona. Carlos Nahón, como socio de Barcelona Sporting Club, deduce una acción de protección dentro de la que se resuelve como medida cautelar ordenar la inscripción de una directiva y el ministro decidió no cumplirla. En ese momento dijo, vamos a esperar la resolución, porque la medida cautelar va de entrada y la resolución de la acción de protección viene al final. En medio de todo este lío que se armó, una recusación, diferimientos, no se ha dado la audiencia, aún hoy no se ha dado la audiencia, otro socio, desesperado también por la situación del club, como muchos de los socios estamos desesperados por la situación en la que el ministerio puso a Barcelona, deduce otra acción de protección, y esta nueva acción de protección, más o menos resuelve finalmente lo mismo, resuelve ordenarle al ministro que inscriba una directiva, y esta vez elige decir que, primero dijo que no había sido notificado, cuando la audiencia es oral y fue notificado oralmente durante la misma audiencia, y conoció lo resuelto. Luego, cuando ya ni sostenible este argumento, dijo que como la medida cautelar le impedía pronunciarse sobre el fondo, entonces no podía cumplir con lo que le dispone otra acción constitucional. Eso es un argumento inverosímil. Así que quien se vio en la obligación o en la necesidad de aceptar una alternativa, que además promocionó con bombos y platillos días atrás, como si esto hubiera terminado, este capítulo hubiera terminado, es el ministerio, no Barcelona. Barcelona entiendo yo, entiendo yo, porque yo no represento la institución, no soy parte de Barcelona, no soy abogado del club, pero de lo que ha trascendido en medios de comunicación, entiendo yo que han, de alguna manera, consentido en el nombre de esta persona que va a hacer la acción. Ok, básicamente, esa fue la única vía de salida, sea para el ministerio, sea para la federación, o sea para Barcelona, más allá de eso. Pero, obvio, a este representante legal provisional, le permite todo este tipo de funciones que le acaba de recalcar, contratos, pagos jugadores, todo, o sea, le da poder absoluto, como un presidente que hubiese sido elegido por una asamblea. ¿Le voy a ser sincero? No estoy seguro. Pienso que no. Pienso que no, porque de hecho lo que han difundido en redes sociales, en medios de comunicación, es precisamente las dos facultades para las que ha sido designado este representante legal. En primer lugar, la representación para la inscripción de los jugadores, y luego la convocatoria a las elecciones. Por otro lado, también me permito concluir que no, porque si se supone que es un hombre consentido con la institución, con Barcelona Sporting Club, entre la federación y Barcelona Sporting Club, me imagino que no habrán entregado absolutamente la administración del club, sino que van a compartirlo. ¿Sabe el título? Supongo. ¿Cómo están? Buenas noches, abogado. Bueno, es un gusto que comparta con nosotros. Yo creo que igual aquí he aclarado un par de cosas. Lo que se dijo en la rueda de prensa famosa sobre la acusación de llamada de la presión nunca se pudo comprobar. De hecho, lo que sí fue público es que la llamada surge a un funcionario de Liga Pro, Andrés Baez. ¿No? Una llamada que se graba a partir de Andrés Baez y que en el medio se fue editando y que luego en la edición completa, entre comillas completa, se pudo concluir que en realidad la llamada al supuesto abogado de Barcelona no había sido tal, sino como dijo un funcionario de Liga Pro. Después, si hubo otra, hubo otras llamadas, repito, nunca se publicaron por distintas razones, pero sí vale aclarar que el famoso audio del funcionario... No recuerdo, Álvaro, si no me equivoco. No. Escobar. Escobar fue a un funcionario de Liga Pro contándole la situación de lo que había ocurrido. Pero más allá de ese detalle, ¿en qué aspecto hoy Barcelona podría estar en contra de esta situación? O sea, nos faltan muchos detalles para armar el juicio de valor. Pero en este momento, digamos que Barcelona podría, el hincha, porque aquí esto es un mensaje más para el hincha, podría sentirse tranquilo. Sí. Bueno, ya se inscribió, nos reconocen de alguna u otra forma, la tormenta pasó. ¿Estoy en lo correcto? ¿Podría hacer esa reflexión? Yo creo que sí. Yo creo que es una solución, una buena alternativa para el momento. Es un mensaje claro de que ni el Ministerio, ni la Federación, ni el club están de acuerdo con que esto lleve a un punto en que Barcelona no pueda jugar el campeonato. Y sin duda, lo que sigue estando pendiente es la resolución de las acciones constitucionales que se han deducido. Yo no puedo jamás, como abogado, aceptar que se pretenda sortear lo que se resuelve dentro de nuestro sistema de justicia. Entonces, vamos a ver si esto termina llevando a un camino en el que estas acciones constitucionales puedan perder sentido o utilidad y en el camino se resuelvan las cosas como debieron resolverse siempre. Entre socios, con un proceso de elecciones que sí se dio, por cierto, pero la discusión es cómo se dio. Y esa discusión llevó a que el Ministerio quiera tomar una posición que se hizo pública y notoria, además, justo antes de tomarla porque no llegó a tomarla. Carlos Nahón, con su medida cautelar, impidió que el Ministerio del Deporte niegue la inscripción de la directiva de Antonio Álvarez. Y un juez constitucional, un juez constitucional mediante medida cautelar ordenó su inscripción. En un estado constitucional de derechos, la directiva de Antonio Álvarez se encuentra inscrita por orden de un juez constitucional. Esa es la realidad vista desde la perspectiva objetiva de cualquiera que entienda o que se entienda de derecho en el Ecuador. Una realidad distinta es una realidad digamos, obstinada, con un propósito diferente y lamentablemente es lo que nos ha llevado al momento en el que estamos. Y para que la gente lo entienda, para efectos del deporte y por una cuestión si quieres hasta de las normas propias y de algunas valoraciones internas se necesitaba este paso. Porque más allá de lo que acaba de explicar el abogado Sánchez Gaete, si no había este paso Barcelona el fin de semana no competía con... No sé qué iban a hacer o no sé con quién hubiese competido porque ese era otro aspecto y otra discusión legal sobre esa situación. Ahora, hay dos acciones de protección. Una patrocinada por... o interpuesta por calma o no patrocinada por usted y la que ya se resolvió digamos en Yaguachi que además debería subir a una apelación una corte provincial de mayor rango si estoy hablando de términos correctos pero... o sea, ¿estas acciones tienen que resolverse o no tienen que resolverse mientras duran estos 90 días? No, tienen que resolverse y debieron haberse resuelto mucho tiempo atrás. La acción de protección que deduce Carlos Nahón se produjo la noche antes de que se vence el término para que el ministerio pueda pronunciarse ante las evidencias de una falta de objetividad y de criterios anticipados por parte del ministerio. ¿Pero cuál es el criterio anticipado en ese momento? Cuando el ministro expresa que no se va a permitir que se atropelle la ley y el reglamento. Es decir, se notaba se notaba que había ya un criterio formado al respecto. Pero lo más alarmante fue la suma de factores. Esto me lo explicó Carlos Nahón a quien yo celebro como un socio valiente que ha tomado que ha puesto su cara porque muchos socios tienen la misma posición de él pero no han dado la cara no han salido al frente a discutir y eso no es fácil porque se llevó un escarnio público tremendo. Barcelona es un generador de opinión importante y Carlos Nahón cuando no pudo llevar adelante la primera instalación de la audiencia se le fueron encima con una crítica bastante injusta porque no era yo su abogado entonces si no pudo llegar a un entendimiento con el profesional que lo representaba no sé por qué finalmente y se le fueron encima. Pero esta postura era frente a la suma de factores. En primer lugar las evidencias de que el ministro en primer lugar esta notificación que le llegó al club con las observaciones las numerosas observaciones que eran evidentemente imposibles de responder luego las declaraciones públicas luego la llamada a este infame que ocurrió esa noche que trascendió esa noche por si acaso como noticia nos enteramos todos fue un escándalo el funcionario finalmente fue destituido salió de su cargo luego renunció otro funcionario al ministerio es decir las cosas en el ministerio no están bien ahora yo quiero aclarar esta parte el funcionario llamó a chismear lo que iba a ocurrir pero llamó llamó a un tercero yo no sé lo que llamó a decir no es que usted refirió a la grabación y yo la escuché y yo sé que usted también la escuchó el funcionario llamó a decirle al señor Andrés Báez o se comunicó con Andrés Báez a decirle algo no nos van a inscribir pero si sabe quién es el funcionario es el director de asuntos deportivos a cargo del trámite de Barcelona del inscripción lo que pasa es que lo que se quiso instalar mediáticamente que hasta ahora no se comprobó yo no digo que no pasó digo no se comprobó es que llamó a presionar y la realidad es que en el audio famoso que se puso a consideración y que nos llevaba a pensar incluyéndome que se quiso presionar en la medida de ey te voy no te voy a inscribir dame algo eso no se pudo comprobar lo que hay es un audio diciéndole si mira está como pana te cuento que está pasando esto y que además y que además por supuesto que está bien que le haya costado el puesto porque uno no puede a los panas llamar a contarle cosas que son legales coma secretas etcétera etcétera evidentemente la administración de cómo se llevó el proceso no fue lo correcto pero insisto porque mediáticamente la instalación del hecho es llamaron a extorsionar y por lo menos en el audio que se refirió en este programa eso no pasó eso yo no he dicho por si acaso lo que yo he dicho es precisamente lo que concluyes es y llamó la atención y alarmó a los socios a muchos socios que el funcionario que estaba a cargo del proceso de revisión de la documentación está involucrado en estas llamadas telefónicas de las que se concluyeron muchas cosas unas personas dijeron claro llamó a pedir dinero hablaron con los abogados de barcelona nosotros no sabemos con quien con quien con quien habló pero de que él debió hablar del tema con alguien eso es incorrecto no lo debió hacer y luego revisando quién es te encuentras con que es un enemigo declarado del barcelonismo entonces realmente nos sentimos todos asustados de hacia dónde estaba llevando esto y de hecho por eso la medida cautelar la medida cautelar es una acción preventiva frente a una inminente vulneración aún no había ocurrido la vulneración y no ocurrió gracias a la acción de Carlos Nahón ahora la otra acción de protección deducida tiempo después cosas que solo parece que pueden pasar en la triste realidad de la justicia nacional de este país aún hoy no hemos podido fundamentar la acción de protección deducida por Carlos Nahón tras una recusación de un tercero que apareció no sé de dónde que Carlos Nahón que tiene que decir o que tuvo que pensar al respecto de esa recusación no no pudo decir nada está enojado me dice Carlos Luis ¿qué hacemos? ¿qué piensas? no le gustó esa recusación obviamente que no nosotros queríamos sentarnos en la audiencia y decirle al juez las cosas como son para que tome una resolución Roberto ¿cómo está abogado? buenas noches buenas noches bienvenido vamos al barro directo este representante temporal no solamente tiene potestad de inscribir o puede inscribir a través de nuevos jugadores o los jugadores que ya están repartidos los que pueden llegar sino que también puede inscribir nuevos candidatos ¿o no? insisto desconozco el detalle de la de la resucción que él repartió yo me imagino que sí no tiene sentido convocar una elección con la única lista calificada por un tribunal anterior si lo que lo que lo que se está resolviendo es un nuevo proceso de elecciones que es lo que yo entiendo ojo no estoy seguro pues obviamente van a haber otras listas y de hecho es público y notorio que hay otros interesados que han querido aparecer tarde y entrar por la ventana bueno tendrán su oportunidad que no no asumieron valientemente cuando la debieron asumir ahora la tendrán entonces sacando en limpio y no escribiendo con un foco sobre el mar la oposición oculta temeraria es la que ahora aparece como candidata sí pero también he visto en redes sociales que varios de los nombres que fueron promocionados como integrantes de la lista de estas personas que quieren entrar por la ventana a Barcelona Sporting Club a través de hacerle daño mediáticamente y permanentemente como candidatos ahora ahora estas personas cuatro de estas personas cuando menos han desmentido han dicho se han tomado mi nombre yo no soy candidato de ninguna lista ¿cuáles son los nombres? no yo no los voy a pero usted como abogado o encarador tiene que digan no aquí no pero es que estamos en vivo pues no los recuerdo honestamente no los recuerdo no los recuerdo son de ingrata recordación o sea son oposición de la ON y del grupo son oposición de Barcelona le han hecho mucho daño usted no cree que había una actitud entonces un trafondo de todas estas personas hay un interés personal pero ellos incluidos los candidatos obviamente obviamente esto cuatro nombres ¿cómo empezó esto? recordemos cómo empezó esto el tribunal electoral de Barcelona Sporting Club tomó una decisión de descalificar a ambas listas y la lista encabezada por Rafael Verduga se obstinó y no dio un paso a un costado dándole espacio al resto de su lista entre los que estaba el mismo Pony Oyola imagínese probablemente estuvieran ganados las elecciones pero su egocentrismo su egoísmo Rafael Verduga regalador se lo mencionó con nombres y apellidos él fue quien no quiso dar un paso a un cortado Pancho Ceballo también estuvo él quien inició no estuvo en la en la en los sub no partieron de para ser candidato esa parte de la historia honestamente muy agradecido por venir porque igual sobre la marcha en el transcurso de estas horas en breve vamos a ir enterando Sebastián Machado con las últimas de lo que ocurre previo a esta final de la recopa en vivo y en directo desde Río de Janeiro la ciudad favorita de Teoposo buenas noches ¿cómo les da muchachos? ¿cómo están? estamos en Copacabana en Copacabana nos encontramos y por supuesto uno de los sectores más populares que tiene Río de Janeiro en Liga en cambio está en Barra de Tichuca otro sector de Río de Janeiro y acá estamos viviendo un gran ambiente de Copacabana en Sudamericana en realidad con los hinchas ecuatorianos que todavía continúan arribando vía aérea vía terrestre incluso hemos conocido varios casos de 5 o 6 días de viaje en buses en autos para llegar a la final así es que no es menor no es otra final histórica para el fútbol ecuatoriano y de esa manera la vivimos Sebas ¿cómo estás? hola Teo ¿cómo te va? muy buenas noches para ti para los compañeros para los amigos televidentes bien decía José cuidado no pero en el contexto de ese Boca Fluminense que lo trae Fluminense a este día o al día de mañana a la partida de mañana hoy no aunque la hinchada de liga se ha hecho sentir entre dos mil dos mil quinientas personas espera mañana ojalá que más pero también hay que decir que de alguna forma se intentó que aquí existe un banderazo inclusive con presencia de los jugadores y cuerpo técnico como pasó en Punta del Este sin embargo por un tema de resguardo de cuidado dijeron bueno mejor no por lo que pasó hace poco en la final de las Libertadores en tal caso hay cierta cierta tranquilidad antes de ese nerviosismo propio del estadio entradas no existen más mañana Maracaná repleto para la Recopa Sudamericana la pregunta que hacíamos acá sobre esto de la que llegan los hinchas los que ustedes están convocando lo que están informando y todo esto de acá lo de Johan Julio señores que hoy de nuevo con Johan Julio por favor si es que hay un detalle o si nuevamente se hicieron los locos me refiero a la información del líder a ver le digo una parte y te lo complementa con lo que él sabe me dijo que sabe ojo con lo que está bueno eso para mí para mí guerra de nervios para mí pero Teo me dice otra cosa a ver ahora bueno es que lo vimos a Johan Julio creo que muy pocas veces hemos tenido la oportunidad a nivel internacional de ver 90 minutos de práctica ayer vimos toda la práctica de liga como lo vio y lo observamos a Johan Julio si 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 toda la práctica toda la práctica desde el inicio hasta el final Johan Julio hizo altos trabajos de intensidad de potencia de velocidad trabajos aeróbicos anaeróbicos bueno fue un trabajo impresionante el que hizo Johan Julio separado si separado entonces ahí se hace uno la pregunta ¿no? será que tiene algo en realidad es una leve molestia seguramente a mí me da la impresión que podría llegar a jugar pero si no llega a jugar por esas cosas del fútbol si es que la tensión se confirma está listo listando al jugaray para hacer su posible reemplazante pero con todas estas cuestiones previas que estamos describiendo así es que por ahí el resto del equipo con tres volantes en la mitad de la cancha se suma a Valverde a Piovi y a Oscar Zambrano para darle una estructura más fuerte en ese bloque defensivo y a aumentar dice uno se va los primeros 15 o 20 minutos de las respetivas del flujo y el otro tema o lo otro que queda en duda es el punta está en P2 Jan Hurtado que viene jugando o Arce porque hizo el gol y esto es así Arce porque hizo el gol gata tanta fuerza Arce porque llegó hizo el gol acá no hay altura lo decía ayer el día domínguez no hay altura acá quizá pueda tener inclusive un mejor rendimiento entre los dos sale el 9 de Alcasa conversamos todos acá Gisela ¿tú crees en eso de la guerra de nervios? o sea ¿es una realidad todavía? sí creo que dura un par de minutos y es que hay que entrar a ese estadio la verdad yo estuve incluso la 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 recopa pero 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 el hecho de jugar con que no con que el enemigo o el rival o decir rival crea que no juega tal o cual jugador depende ¿no? depende yo creo que la presión es para Fluminense más allá de que fue con lo mejor que tiene el fin de semana terminó cayendo saben que este tipo de finales es imperdonable para los equipos brasileños y más allá del antecedente que que viene acechando la Liga de Quito Fluminense en este tipo de instancias acuérdate de la de la final de la sudamericana independiente frente a Sao Paulo lo tuvieron entre comillas entre algodones a la otra rodillas entrenó igual que Julio a un costado medio que paraba medio que arrancaba fue titular hizo un gol o sea pasa eso me acuerdo de la final 2006 de Libertadores con respeto lo hicieron caminar con dificultad pero lo hicieron caminar con dificultad y el team estaba impecable ese 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 no llegó al 100% y se notó lo que pasa es que yo sí creo en la guerra en el creo creo en que dependiendo del contexto hay quienes las exageran un poco más un poco menos pero el hecho de que uno no entrene dos días antes no significa que luego no pueda recuperarse como también hay futbolistas que llegan a la final porque no se la pueden perder no se la quieren perder y se llamarlo están limitados no sé estoy recordando Diego Costa Champions League 2013 en Lisboa salió creo que a los 15 minutos el team angulo no estaba entero en Kevin De Bruyne le pasó también en el 2016 Kevin De Bruyne no estaba entero contra el Inter Ronaldo en el 98 Joao Rojas contra contra Independiente en la final de vuelta tiene que salir se está hablando de distintos casos donde futbolistas importantes para sus equipos juegan en la semana no puedo haber dicho no de arra de nervios pero el tema es que forzaron para llegar y llegaron no en las mejores condiciones pero José la pregunta es es que si hoy lo tienes a julio no al 100% realmente vale la pena arriesgarlo eso es una valoración médica que el cuerpo técnico y el cuerpo médico tendrá que hacer si realmente vale la pena poder contar con él a un 80% y el 5% infiltrar y arriesgarlo si hay un partido como para que Liga tome riesgos es este si el partido para tomar riesgos entre comillas es contra con respeto con Bayán fecha 3 en Casa Blanca y yo digo hermano ¿para qué? ahora es la Copa de Sudamericana le ganaste a Fluminense 1-0 es hoy el riesgo hay que tomarlo dentro de los límites esos límites no los ponemos nosotros los pone el cuerpo médico ni siquiera el cuerpo técnico creo ahora se siente que hay una rivalidad entre estos dos equipos es decir hay una pica Fluminense o sea o en un partido más ¿se siente algo así? si da la sensación que los hinchas de Fluminense no pueden escuchar LDU se molestan la verdad casos muy puntuales uno va a un restaurante un taxista un conductor se enojan mucho con el tema LDU y están obligados a ganar y obviamente está el folclor futbolero que acá indica que los hinchas de Flamengo que son mayoría está claro le van muchísimo a Liga y hay cierta hermandad incluso entre sus barras así es que si hay un tema de adversidad no de pica no se puede decir Sebastián si, si, si totalmente porque y obviamente que han pasado tantos años 2008 la que gana primero Liga la continuidad del año siguiente ninguno de los jugadores ni de Liga ni de Fluminense estuvieron en ese partido no importa en el ADN de Fluminense quedó que fue a dos finales con Liga las perdió ojo cuando juegan la primera final ninguno de los dos había llegado a esa instancia o ganado una copa eran inéditos bueno le ganó Liga entonces si hay eso si se siente ese no nos van a ganar otra vez los ecuatorianos o sea no podemos perder otra vez contra los ecuatorianos eso se siente porque como bien dice Teo el hincha del Mengao le recuerda cada momento de esta semana que ya perdieron dos que con el EDU no pueden que contra los ecuatorianos ojo las perdieron acá las dos las pierden acá en Río de Janeiro en su casa entonces si está si está en el hincha no sé ya si en la cabeza de Fernando Diniz de Marcelo ya lo puedo saber pero en el hincha está él mañana no podemos perder no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano hasta luego